Música Bueno, para mí es un placer estar con todos ustedes y estar en un día tan especial como es el día de Canarias el día de todos los canarios de todas las canarias y de todos los que viven en Canarias sin ser canarios y para mí es un día muy especial como para todos los isolanos y todas las isolanas donde tenemos preparada una cantidad de actividades impresionantes en Alcalá con motivo de esta festividad y donde se encaja dentro de todo un mes que hemos dedicado a la cultura popular canaria comenzamos por la romería de San Isidro por el fin de semana en que se celebró la romería de San Isidro con una feria que fue la primera feria gastroartesanal que se celebró en Guía de Isora y que le dimos el nombre tan bonito de Paladar de Isora en ese fin de semana lo que quisimos fue exponer a través de 47 están los productos locales más típicos de Guía de Isora como son ya los típicos rosquetes de Guía que son mundialmente conocidos los quesos los vinos la miel es bueno cantidad de cantidad de productos locales que nos hacen referente ya no solo en el municipio sino en la comarca sur pero no nos limitamos a la comida y a la repostería nos limitamos también a dar a conocer una pasarela de trajes tradicionales porque entendemos que también es una seña de identidad de la cultura popular canaria y un paseo romero que celebramos ese día también en el entorno de esa feria artesanal y gastroartesanal que llamamos nosotros culminamos después al día siguiente con la romería de San Isidro que fue todo un éxito de participación y sobre todo de convivencia sana y familiar que veía chiquitajos con los trajes tradicionales que me encantó hasta personas mayores con nuestras típicas parrandas también que aquí canario y aquí persona que ya está integrada en Canarias no le gusta una parrandita y cantar y con beber un vaso de vino degustar una pella de gofio con unas papas con mojo a todos nos gusta a todos pues nosotros consideramos que sí y en cada actividad y en cada evento que propiciamos y en cada cosa que hagamos queremos imprimir eso porque lo que queremos es que todos los que vivimos en Guía de Isora hayamos nacido aquí o no pues nos llenemos de esa cultura popular que nos enriquece y que también no entre en colisión con la cultura de otras nacionalidades que también convivimos en el municipio porque nosotros siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo la convivencia y la generación de comunidad de pueblo eso es lo que queremos porque creo que cuanto más pueblo hagamos cuanto más comunidad hagamos más grande será nuestro municipio ya no solo en extensión en número de habitantes sino en calidad humana pues la verdad es que sí tenemos el honor de ser un municipio que puede presumir de señas de identidad muy propias de aquí y de también de lugares sobre todo que se enfocan en la medianía que son un ejemplo de patrimonio cultural que tenemos que seguir conservando que tenemos que seguir manteniendo y que a mí me gusta también seguir difundiendo para que la gente de otros lugares venga a Guía de Isora y se admite por ejemplo pues del patrimonio cultural que sean las medianías te puedo decir del Cacerío de la Fuente por ejemplo que es una cosa maravillosa que está en el alto de la montaña de Tejina y que todavía mantiene y queremos seguir conservando y revitalizando esa estructura y esa arquitectura tradicional canaria relacionada con las cuevas que se han ido manteniendo la verdad que es impagable la labor que han hecho muchísimos insoranos por conservar tal y como nos dejaron nuestros antepasados esas estructuras patrimoniales arquitectónicas y que yo invito también a que todo el mundo conozca el Cacerío de la Fuente en Tejina de Guía de Isora porque para muchas personas es desconocido y es un enclave maravilloso que les va a sorprender lleno de paz te oxigena tienes unas vistas para toda la costa y incluso para la Gomera que es de verdad es un refugio de paz y de tranquilidad pues mira la Pascual Florida es otro elemento cultural que se ha mantenido durante muchos años y que desde mi punto de vista ha experimentado una progresión muy muy positiva de verdad muy positiva porque se encaja dentro de la Semana Santa y viene a ser la la reproducción un poco de los pasajes de la pasión y muerte y resurrección de Cristo a través de los adornos florales esto que empezó como un invento piloto o una prueba piloto se ha convertido ya en una seña de identidad que recibe miles de visitantes cada año y por la que vamos a apostar sin duda alguna en todo nuestro en todo nuestro mandato porque es un reclamo no solo para la gente de Guiarizora este año hemos querido que participaran también en los escolares hemos dado charlas en los institutos porque estamos convencidos de que las generaciones más tempranas las generaciones más pequeñas tienen que tomar el testigo de los que hoy tenemos la responsabilidad de mantenerlas y para eso es importante dárselo a conocer a los escolares a los niños a las niñas a la juventud a los adolescentes que lo sientan como propio porque es suyo es suyo y que ellos lo sigan manteniendo pues año tras año sí ese día de verdad este año se va a celebrar el 13 y el 14 de julio y el día de las tradiciones de Chirche de verdad te transporta te transporta a esa época una época que cuando ves todo el pueblo de Chirche junto con la asociación San Felipe Neri que cuida hasta el mínimo detalle de cómo se vivía en Chirche en esa época es absolutamente admirable desde la vestimenta desde cómo se triaba en las eras cómo era la escuelita cómo era la parte de repostería que la hacen allí sobre la marcha incluso la venden allí las truchas típicas de almendra que son exquisitas te puedo asegurar que se venden en un momento pero ver el proceso de elaboración es todo es todo un lujo porque ya te digo se van reproduciendo escenas de esa época que queremos seguir manteniendo y que si no lo hace la gente actual y los nuevos los jóvenes no tienen ni idea ellos se creen que todo ha crecido de manera espontánea y que y que antes se pasaba no se pasaban fatigas pues sí que se pasaban muchas fatigas había muchas cosas muy positivas muy bonitas y la verdad que que el Chirche también arquitectónicamente recoge todo se ha mantenido también que recoge como era todo si las pescadoras y los pescadores como 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 hacían incluso hasta las técnicas y los instrumentos artesanales que le servían de recursos para salir a faenar y conseguir el sustento de cada día que luego servía de trueque con la medianía porque hay que recordar que que en esa época pues la parte de la parte alta por decirlo de alguna manera bajaba a la costa a conseguir el pescadito y los que estaban en la costa pues recibían los productos que se cultivaban aquí las papas y demás de verdad que te lo dicen ahora dice ¿cómo ir caminando? me parece pero antes era así y eso es importante darlo a conocer que no se pierda nunca no podemos perder nunca de donde venimos porque si no no tendríamos horizonte de hacia donde vamos yo creo que es muy muy importante mira nosotros desde el ayuntamiento de Guía de Isora las competencias son bastante limitadas en cuanto a a ese tipo de acciones ¿no? de subvenciones y demás ese tipo de subvenciones las otorga fundamentalmente el Cabildo y el gobierno de Canarias sin embargo ¿cómo podemos ayudar nosotros al sector primario? dando a conocer tu producto por eso hacemos este tipo de ferias que no se habían hecho nunca que no se habían al amor se ponían pero de aquella manera en un lugar apartado no nosotros queremos darle protagonismo es imprescindible y en esto te digo por ejemplo que también en el mes de mayo asistimos a Gastro Canarias y fuimos a Gastro Canarias a Santa Cruz en el recinto ferial con un stand propio de Guía de Isora para exponer nuestros productos locales a ver el queso de Isorano es un queso exquisito que ha recibido multitud de premios pero ya no solo a nivel nacional a nivel internacional también que yo quiero exponer los productos de las cinco cooperativas agrícolas que hay en Guía de Isora es que vamos a ver se me está haciendo un poco la boca agua Sandro es que empiezas a hablarme de comida y hasta ahora exacto tengo una gana de ir para el calaca y abajo y de todo no la miel pero y la repostería la repostería ya no solo la de las trullas los rosquetes los rosquetes chicos sino también la evolución que ha tenido o sea yo te puedo hablar pues por ejemplo de la dulcería María Ángeles de Alcalá que estuvimos también en Gastro Canarias ofreciéndola que tuvo un éxito exquisito o los el vino de los altos de Tamuja que bueno que le invito a todo el mundo a que se eche su vasito de vino sobre todo si no va a conducir que se tome su vasito de vino tenemos muchos artículos en Guía de Isora que tenemos que dar a conocer y por eso no dudamos nunca en 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 hacer tener nuestro espacio propio en Gastro Canarias eran más de 200 stands y la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque durante la celebración recibimos la felicitación de un montón de stands incluso de cabildos de otras islas y de otros municipios que era la primera vez y dijimos oye pues qué honor poder presentar nuestros artículos y además que lo hicimos en colaboración con los alumnos y alumnas de lo que se llama el PFAE que es una formación para desempleados que se quedaron encantados que en concreto este este grupo de estudiantes que se estaban o de desempleados que se estaban formando en restauración eran los encargados también de dar a conocer esos productos en Gastro Canarias en el salón que tiene una repercusión internacional brutal y la verdad que nos sentimos nos vinimos para Guía Edizora muy satisfechos porque recibimos multitud de de felicitaciones la verdad mira calcular porque estuvimos hablando con la policía era complicado porque claro como era en distintos escenarios era complicado calcular la cantidad de gente que vino pero lo que creo que fue todo un éxito fue un objetivo que teníamos claro que aquello no era solo la exposición de los productos típicos locales sino que queríamos dar a conocer nuestras señas identidad nuestra cultura popular canaria de la que nos debemos sentir orgullosos y de la que debemos y creo que tenemos la obligación de seguir fomentando y conservando entonces ese paseo romero que tú ves a una barranda con los cantadores con los instrumentos típicos nuestros que hay muchos chiquititos que no saben lo que es una bandurria o no saben distinguirle el simple de la bandurria en fin ese paseo romero ese gusto por los trajes y la vestimenta tradicional auténtica que le imprimemos a todos que no se puede venir a una romería de cualquier manera sino que tenemos que hacer gala con orgullo hasta de nuestra vestimenta y de hacerlo como debe ser con el patrón lógico que lleva la vestimenta y demás entonces fue la combinación de todo el éxito fue la combinación de todo y lo recibimos en la calle o sea fueron muchísimas felicitaciones y lo queremos seguir fomentando pues mira el día de baile de magos yo iba con un traje tradicional de la isla de la palma porque tenía una promesa ¿vale? que me la quedo para mí si me lo permite pero luego el día de la romería llevé el traje típico de guía de Isora es una belleza es una belleza todo bueno todos los trajes tienen su belleza pero hombre a mí me si quieres me lleva un poco más el corazón soy menos objetiva en ese sentido y el traje típico de guía de Isora es con cintas es negro el fondo lo que es la falda bueno lleva tres faldas tres sí con sus encajes y demás y a la gente le llama mucho la atención y le llamó mucho la atención muchísima gente me paró y me decía ¿de dónde es este traje? porque además recibimos gente de muchos lugares de muchos lugares del sur de Teheríf y tal y me paraba y me decía perdón le puedo preguntar ¿de dónde es ese traje? porque es el único que he visto y es verdad que había poca gente con la vestimenta tradicional de guía de Isora que me la hizo una persona en la que yo confío mucho y que me hizo el traje y que la verdad que pues que llama la atención que yo procuro lucir de la mejor manera y es muy bonito la verdad es muy bonito pues feliz día de Canarias a todos los que vivimos en Canarias a los isolanos y a las isolanas que para nosotros no hay un único día de Canarias todos los días son día de Canarias y para ello les voy a dejar con unas imágenes súper bonitas e entrañables de mi querido pueblo de Chirche mi pueblo paterno que les va a encantar Chirche el caserío de Chirche es una ventana en el tiempo que nos traslada al periodo de esplendor de las medianías el ecosistema de callejuelas del núcleo se muestra como un manual de arquitectura tradicional que le ha merecido el reconocimiento como bien de interés cultural en 2008 desde la atalaya que representa su mirador se puede vislumbrar el gran reto que supuso asentarse en un espacio moldeado por la actividad volcánica de los últimos siglos en los cercanos barrancos de El Pilón y La Campana fuego agua y barro protagonizan una de las estampas más llamativas del entorno de Chirche los hornos y la incansable labor de varias generaciones alumbraron un elemento fundamental para la construcción de viviendas la teja en apenas un kilómetro de recorrido es posible contemplar hasta una docena de estas estructuras que jugaron un papel muy importante en la economía local en este mismo periodo el barrio contó con todos los elementos necesarios para la vida la presencia de escuela venta o curandera permitieron un desarrollo que alimentó la prosperidad social y económica en el afán por mantener viva la memoria de esa época las personas que habitan este caserío representan cada año las principales escenas de la vida cotidiana de mediados del siglo XX en el día de las tradiciones te invitamos a acercarte al barrio durante el segundo domingo del mes de julio para disfrutar de esta experiencia de la vida ¡Gracias!